Federico Mercedes, director del Centro Educativo en la Comunidad de Los Cocos de Villatapia, en donde al menos 24 estudiantes resultaron intoxicados. Dice, al menos 8 de estos continúan ingresados. Sí, eso fue ayer, a eso de las 10 y media. Incluso yo tenía una autoridad del ministerio que vino a trabajar conmigo y dice ella, me mueve a gas. Inmediatamente yo mando a uno de mis personales a ver el tanquecito de gas, pero luego me informan que no es el gas, sino que en los alrededores, en las propiedades del entorno del centro, estaban fulmigando alguna propiedad por ahí. Entonces el aire trajo hasta aquí y aquellos muchachos que tradicionalmente parece que tienen problemas asmáticos, de congestionamiento, así como algún tipo de influencia, de gripe, pues se fueron viendo, presentando síntomas. Entonces, inmediatamente empezamos a enviarlo a la clínica rural. En ese momento, por ejemplo, nosotros no sabíamos el total. Y vimos que algunos decían que habían 11, que 12. Yo mismo ayer no me podía recartar de cuánto era, porque lo íbamos de una vez reenviando a la clínica rural, a la UNAP. Y luego ayer notó los casos que ameritaban, lo despachaba a su casa, y lo que nos lo refería a los hospitales o centros médicos de los diferentes municipios. Rafael Santos, el director del hospital en el municipio de Salcedo, Pascasio Toribio Piantini, ofreció los detalles del número de pacientes atendidos por el centro de salud. Informan, todos están fuera de peligro. Bueno, pues en el día de ayer, siendo aproximadamente las 12, 12.30 de la tarde, se ha personado al hospital una cantidad de seis estudiantes, que fueron evaluados, una parte en la emergencia de adultos y otra parte en la emergencia pediátrica, por razones de edad y por el tamaño, ¿verdad?, y el peso corporal que tenía. De esas seis personas, cuatro permanecen ingresadas en el hospital. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.